Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más del curso de DaVinci Resolve. Vamos a quitar el maldito fondo de color verde de los clips pero de una forma que quede bastante profesional, que según como lo hacemos puede tener ese tufillo acutre que no me gusta nada. Así que muy simple, vamos a hacer un par de ejemplos, en este caso como no, pues el típico botón de suscribir, que creo que esto lo utilizaremos un montón si tienes un canal de youtube, no tiene nada, simplemente el botón de suscribirse, el ratón aparece, lo pulsa y suscrito, más campanita. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy simple, como ya vimos en el otro capítulo, simplemente selecciono el clip y me voy al apartado de fusión. Aquí si recuerdas, para tenerlo un poquito más claro, podemos darle a la tecla F2 y si quieres le ponemos el nombre de botón, que esto sería la entrada y aquí la salida. Le damos otra vez a la tecla F2 y ya lo tenemos. Bien, para que veas lo fácil que es en DaVinci poder aplicar un efecto de croma de forma bastante sencilla. Únicamente pulsamos el clip, en este caso en la cajita que pone botón y le daríamos a shift más espacio para que nos abra la cajita de efectos. Si ponemos la palabra delta, nos selecciona este efecto. Simplemente lo agregamos y ya lo tenemos aquí. Bien, para poder aplicarlo, seleccionamos el efecto delta y únicamente, voy a hacerlo esto un poquito más pequeño, únicamente donde pone color de fondo dentro de la pestaña inspector, nos iríamos al gotero y sin soltarlo, o sea, ahora lo pulsamos, sin soltarlo me voy a la pantalla y le digo que me seleccione el color verde. Ya va cogiendo esto un poco de forma. ¿Qué problema le podemos ver aquí? Que aún aparece un poquito de degradado, no acaba de estar del todo limpio. ¿Cómo podemos solucionar esto de forma muy fácil? Bien, para poder pulirlo un poquito, lo que tendríamos que hacer es desmarcar el monitor de entrada en la posición 1, que no se vea nada, y lo vamos a hacer para que sea desde el modo delta. ¿Por qué? Pues porque ahora lo voy a cambiar la visualización que la tenemos en color, la voy a pasar a alfa y aquí ya podemos apreciar este degradado, todo esto es que no está del todo limpio. ¿Cómo lo puedo solucionar? Me voy al módulo delta y donde pone ganancia, ¿veis? Lo modifico un poquito para que quede todo perfecto, que quede limpio. De esta forma, ahora podemos apreciar que queda muchísimo más limpio. Todavía nos queda como una especie de degradado de color así un poco lila o verdoso y esto lo podemos modificar en el apartado de contorno, también dentro del inspector. Aquí si vamos modificando un poquito los parámetros, dependerá de cada clip, podemos dejarlo bastante mejor. Si ahora nos vamos al módulo edición, veremos la diferencia. Si ponemos un clip debajo, podremos ver lo bien que queda. Evidentemente esto dentro del inspector, pues podemos modificarlo, ponerlo en la posición que toque y a ver cómo queda. ¿Qué os parece? Y con tres o cuatro clics, voy a eliminar esto y pongamos otro ejemplo. Voy a quitar el fondo verde de mí mismo hablando. Lo mismo, seleccionamos el clip, nos vamos a fusión, dentro del media in, tecla shift más espacio, añadimos el efecto delta, activamos el monitor en el número 1 y dentro de delta cojo el gotero, suelto y ya me lo limpia. De todos modos, aunque sea un dibujo y es mucho más fácil tener el fondo limpio, vamos a darle otra vez alfa y en este caso vemos que ya está perfecto. Pero si tuviéramos por aquí algún sombreado, como hemos hecho antes, modificamos el punto de ganancia y lo mejoramos. Si ahora me voy a edición, vemos que ya me lo ha limpiado y si ahora yo lo pongo encima de esto, aunque quede raro de narices, pero podemos ver el fondo. Si esto ahora lo hago más pequeñico, vemos que no queda nada mal. En fin, espero que este método para poder quitar el fondo de color verde en el módulo fusión te sirva, porque la verdad que es muy sencillo de aplicar y el resultado puedes ver que es impresionante. Tardas un par de minutos con un par de clics y lo dejamos muy nítido. La verdad que en pocos programas he podido notar esta eficacia al poder quitar un fondo verde. Siempre quedaba como una especie de degradado o no lo acababa de eliminar del todo bien y con esto es súper sencillo. Así que sin más, te veo en el siguiente vídeo. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete, anda, que no cuesta nada para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete!